He convivido demasiado tiempo con el miedo Ese que arrancas de mis ojos de esa rara forma Y yo pensaba que el amor es algo ciego Pero estoy viendo muy claro a una persona Esa que me dice todo sin mover la boca Que me hace parecer en realidad ya no tan loco Que sabe darme el mundo simplemente si me toca Que veo en todas partes pero me parece poco Si vas a quedarte no lo jures, simplemente solo quédate No hagas la promesa, simplemente solo quédate Imagino cualquier sitio estilo peli americana En la azotea más lejana y tú mirándome y hablándome ¿De qué? ¿De cómo estabas en esa cabaña? ¿De cómo te hablo nervioso de alguna hazaña? La aventura de toparme en este páramo contigo Y el gusto de encontrarte de casualidad a vértigo Maldita sea Paco, qué bien que lo has hecho Si no fuera por tus ganas de jugar habría un techo Y cada noche al acostarme me diría buen provecho Porque estaría pendiente de comerme la puta cabeza Yo teniendo mis manías como de ansiedades Y tú cogiéndome la mano de camino al roco Aún recuerdo no escalar pero qué bonito Y yo viviendo cada noche mirando tu foto Que me lleves al rincón que más te gusta de tu pueblo Para que pueda ponerme serio Que te abra mi corazón de par en par Y que termine de contarte aquella historia Y que me mires y me des las gracias Pero no es gracias a mí y tienes que entenderlo Si me has llevado a todas partes sin quererlo Porque a mí me da lo mismo estar en barna que en el cielo De igual modo es esa nube que más quiero Y solo pienso en acostarme contigo Y no supone que lo hagamos, es muy distinto Lo que quiero es compartirte lo más íntimo Para que comprendas que no es simplemente un vínculo Para mí es el libro que no escribo del que estoy tan orgulloso De que clave es tu mirada, de que me pongas tan tenso La estación de Francia sabe todos mis secretos Porque mientras que tú llegas solo toso Y saco lo que tengo dentro en forma de vapor Ya sé que lo sabes, no hace falta que lo diga Prefiero que esa frase quede solo entre los dos Y que la gente se imagina en su cabeza una mentira Y eso que la frase en realidad no es más que voz Es decirte lo que siento de una forma muy sencilla Pero para todos los que escuchen yo no soy un orador Soy un hombre que ha mirado a los ojos a poesía Con guitarra cada día, carretera y manta Estar en la montaña en una noche fría Tomar el café, quedar charlando cada vez Y sin saber que son las tantas Despertarme una mañana y buenos días Ay carayos y me gustas y me encantas y me cantas No hay manera que busquemos partituras de canciones buenrolleras Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Tú eres casa, no sé lo que pasa pero espera No me cortes en el whatsapp voy en busca de un sticker Aunque sé que de mis selfies casi todos sirven Tienes la manía de reírte por todo y eso me puedo Parece ser la vida cuando la vida más duele Y si te escribo una canción algo típica No es lo mío La grabaría pero estaría frío Yo prefiero escribir algo y pa' que veas que lo hago mío Te quiero guapo Tienes algo en esa forma de mirarme Como que tus ojos solo quieren indagar en mí Pasarán los años y no podrá acostumbrarme Nadie más me mira de esa forma Puede que pensara todo el mundo que no rimo todo esto Pero no hacen falta rimas solo saber el pretexto Yo quiero que sepas el pretexto solo tú Que entiendas lo que siento, lo que tengo dentro, lo que pienso Y eso que a menudo no me salen las palabras Intento calmarme y respirar para pensarlas Solo con el roce de tus dedos en mi cuello Consigues alejarme de este mal con el que convivo Contigo de camino hablando con parada en Vigo Que llegue el día en el que esté con tus amigos Y preguntan lo que hice para que estés como estás Diles que tan solo he sido Mark ¡Gracias! 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 ¡Gracias!